Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué harías si tuvieras una cocina de unos 8 o 9 metros cuadrados y al lado tuvieras un comedor, no sé, calculo, 10 o 11 metros cuadrados? Te voy a dar una idea, ¿te imaginas la pared del medio? ¡Placa! Nos la vamos a cargar y a convertir en una estancia llena de luz. ¿Quieres descubrir cómo afrontamos este proyecto? ¡Quédate conmigo y lo veremos juntos! Y cómo comprender el cambio tan radical que ha sufrido esta estancia solo nos queda una fórmula y es ver las fotos de cómo era antes toda esta estancia completa. Las estáis viendo aquí en la pantalla. Así podréis apreciar el cambio tan brutal que ha sufrido esta cocina. Unir las dos partes y darle la luz que tiene esta estancia es una verdadera pasada. Y quería empezar enseñándoos esta cocina en la zona de torres. ¿Qué tenemos aquí? Un frigorífico de integración. Fíjate qué cómodo le colocamos una puerta adelante y así cuando lo cerramos será similar a un armario de cocina. Nadie tiene por qué saber que es nuestro frigorífico. Y aquí os presento la triple torre de electrodomésticos. Lo hemos visto en más vídeos y aquí arriba te dejo el enlace. ¿Cómo resolver esta situación? Lavadora, horno y microondas. Te voy a dar dos consejos. El primero, para mi gusto, creo que queda mucho más bonito cuando la lavadora es de integración. Así parecerá la puerta de un mueble. Y además, si no quieres que el microondas te quede muy alto, elige un horno en 45 centímetros. Tiene suficiente capacidad para dos o tres personas y con esto tendrás el microondas en una altura muy cómoda. Además, la parte de arriba le vamos a colocar un pulsador para poder acceder a todos nuestros artículos de cocina. ¿Qué tenemos al lado de estas torres? Nuestro puesto de cocción. ¿Te has fijado en los demás planos? En esta reforma no has utilizado ni un solo azulejo. Por lo tanto, hemos colocado un cristal, un vidrio blanco en la parte más sensible a las salpicaduras, que además nos hace un juego y una combinación con nuestra campana y nuestra encimera total. Total, ¿te has fijado en la encimera? ¿Te estás preguntando qué tipo de encimera es? Estas encimeras son de crión, un material de porcelanosa. No tiene ni una sola unión en las juntas. Quédate que te la quiero enseñar más tranquilamente. La zona de gavetas. No queríamos romper la simetría de la cocina. Por eso, en un lado y en el otro, pusimos los cuberteros dentro, conectas y cierras. Tanto en ese frente de cocina como en este otro lado. Siempre los cuberteros dentro, con la idea de no tener un segundo corte y sí, ahora os quiero enseñar esta preciosa encimera blanca en crión. Mira, una de sus grandes ventajas, o quizá para mí la ventaja más grande, es en el fregadero. Tener un fregadero fundido 100% con la encimera, donde no hay ninguna junta, imagínate lo fácil que es limpiar este tipo de encimeras. Y además, sobre todo en los colores blancos, si hubiera sido otro material, tendríamos aquí uniones. Inevitablemente, con este material, conseguimos eliminar todas las uniones, cerrar los copetes, poner los fregaderos y hacer la encimera como si fuera en una pieza. Me gustaría explicarte cómo hacemos nosotros un mueble bajo fregadero. Nos gusta con carro extraíble. Preferimos que tenga los cubos de basura y de reciclaje en su interior. Además, debe de tener un espacio para los productos de limpieza. Y para aquellos pequeños productos de limpieza y valletas, lo mejor es un cajón en la parte superior, más reducido para tenerlo todo siempre a mano. De esta forma, cuando tengas que limpiar o fregar, tendrás concentrados todos los productos en el mismo sitio. Al lado del fregadero, seguimos igual un lavavajillas en integración total. Los electrodomésticos, que no queremos que se vean, les vamos a colocar una puerta por delante. Los vamos a integrar. Y en esta columna, aquí detrás, tenemos la caldera. Además, hemos habilitado un espacio en la parte inferior para los pequeños electrodomésticos de cocina. Y una muy buena forma de terminar esta encimera es hacer una barra de desayuno, donde podrás tomarte un cafetito o consultar las noticias por la mañana. Cuánta luz y cuánto espacio hemos visto en este proyecto. Vaya cambio ha sufrido esta estancia. ¿Qué te ha parecido? Me gustaría conocer tu opinión aquí en los comentarios. Y por cierto, quiero decirte una novedad absoluta. Revisaré todos los comentarios y aquel que me parezca más curioso la mejor pregunta, la responderé en persona en el siguiente vídeo. Así que te animo a que me preguntes todas tus dudas. ¿Sabes qué? Puedes encontrar mucha más información acerca de nosotros en nuestra página web. En www.cocinas.com Además, allí tendrás el enlace a nuestras redes sociales que somos súper activos en todos nuestros perfiles. Yo soy Daniel Colino y ¿sabes qué? Te espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Quedan tan bonitos y... Con un frigorífico de integración, que queda de integración. Tengo seguido por chiquito. De integración. ¡Anda, que no te salve! Sí, sí. Su hamburguesa con queso está lista para la mesa 18. Muchas gracias, por favor.